hola qué tal cómo estás soy pat ya saqué hoy por fin un ratito a la ginger y a sus cachorritos a respirar un poco de aire fresco a que descansen a que se despegue ella de sus bebés porque como toda mamá y muy buena mamá ha estado ahí pegada amamantando y cuidando pero pues todas las mamás necesitamos digo necesitamos porque también soy mamá necesitamos descansar un rato quiero compartirte cómo ha sido este proceso un poquito desde su preñez hasta ahorita has de saber que el tiempo de gestación de las perritas es de entre 60 a 65 días y ella al día 14 cumplió los 60 días así que esperábamos que su parto fuera entre el 14 y el día 19 pero llegó el 14 y nada 15 nada 16 17 18 19 y nada hasta el día 19 ya por la noche como por ahí de las 10 10 y media de la noche comenzó a jadear el jadeo en las hembras gestantes es el síntoma el signo de que ya van a empezar a parir estuvo como una hora jadeando y después de eso ya dejó de jadear y no pasó nada en toda la noche afortunadamente no me desvelé tanto porque si no habría sido en balde al día siguiente 20 de julio todo el día pasó normal lo pasó tranquila y en la noche nuevamente comenzó a jadear como por ahí de las 9 9 y media pensamos que ya iba a parir pero igual estuvo jadeando nada más como una media hora 40 minutos terminó de jadear y ya nada en toda la noche hasta el otro día 21 de julio otra vez normal tranquila y ya por ahí de las 5 de la tarde fue que comenzó nuevamente a jadear y ya ahora sí más frecuente y más constante entonces como a las 6 45 ya comenzó a pujar y a las 7 aproximadamente nació el primer cachorrito aproximadamente 720 nace el segundo y unas dos horas después nace el tercero pensamos que todavía tenía un cuarto pero la revisó el doctor ya no tenía nada y bueno afortunadamente el parto transcurrió normal en las perritas de raza pequeña es frecuente que se les tenga que hacer cesárea porque los perritos a veces vienen atravesados entonces bueno pues aquí todo fue normal y tranquilo después del parto identificamos que la ginger no toma mucha agua ya de ella porque agua tiene a disposición la cantidad que ya quiera tomar afortunadamente se puede salir al patio a hacer sus necesidades a la hora que ella quiera y la forma en la que resolvimos para hacer que tomara más agua fue cambiándole su comida de comida seca a una comida caldosa para que ahí bebiera la cantidad de agua que necesita además también le estoy dando agua de coco el agua de coco es nutritiva le sirve a ella le sirve a sus cachorros además no batallo para dársela porque le gusta en cuanto se la ofrezco se la toma ella solita le doy más o menos lo de un coco completo para todo el día y bueno pues su agua normal la sigue teniendo a disposición así que pues bueno aquí están los cachorritos sanos afortunadamente comen duermen comen duermen ahorita están aquí pegados con la mamá vamos a despegar uno aquí están todavía no abren los ojos y he estado tomando fotos todos los días porque me gusta porque quiero que vayas viendo el día a día ayer tuvimos un incidente resulta que salió la ginger al patio y una hora después no la encontrábamos anduvimos buscando pero esto se los voy a contar en el siguiente vídeo muchas gracias sígueme en mis redes sociales te dejo los enlaces en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo bye